Pues bien, este es el momento en el que hay que intentar recuperar de nuevo eso. Es el momento en el que hay que tratar de rescatar esa complicidad entre el socialismo y el sindicalismo, entre la izquierda, los progresistas y las organizaciones de los trabajadores, para volver a plantear que aquella Europa que construimos con derechos y conquistas sociales y que ha sido desmantelada en cierta medida en este tiempo desde una derecha en España, desde el Partido Popular en España, pero también desde esa complicidad de los conservadores europeos. Solamente quienes construimos esa Europa social desde el sindicalismo, desde la política, diríamos que estamos legitimados para poder volver a reconstruirla. Pero eso inevitablemente pasa por una primera fase o escenario, que es ganar estas elecciones. Hay que ganar estas elecciones. Hay que ganarlas en España y hay que ganarlas en Europa. Hay que ganarlas en esa suma de 28 países, de 28 partidos socialistas, socialdemócratas, laboristas, progresistas, que juntos hemos hecho un manifiesto y juntos hemos elaborado una candidatura, un liderazgo, para tratar de devolver a Europa, a sus ciudadanos, esos derechos y esas conquistas sociales que han sido cambiados durante todo este tiempo. Y yo creo que para eso y para conjugar esa legitimidad entre la política y el sindicalismo, nada mejor que un europarlamentario como Ramón Jauregui, alguien que hunde sus raíces en el sindicalismo, pero que después ha tenido también un desarrollo político que le ha permitido defender desde la acción de la política y desde la acción de los gobiernos, de diferentes gobiernos y de diferentes instituciones, esa construcción social, esos pilares sociales que han hecho que se pueda hablar o se haya podido hablar de una forma clara y rotunda durante muchos años, muchas décadas de esa Europa del bienestar. Bueno, por lo tanto, tenemos un compromiso mutuo, tenemos una complicidad necesariamente armonizada que tenemos que hacerla valer en estas urnas, tenemos que hacerla valer en estas elecciones del día 25 y para ello valga esta introducción, valga esta presentación, pero valdrán sobre todo las palabras, las ideas que ahora os va a trasladar Ramón, con quien os dejo, volviendo a agradeceros que hoy hayáis hecho este esfuerzo para compartir este momento aquí, en la capital de Euskadi, en Vitoria, como no podía ser de otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Charly. Y en primer lugar, también, permitirme que os exprese mi agradecimiento a todos vosotros, muchos amigos, compañeros sindicalistas de UGT y de Comisiones Obreras, Raúl, Carlos, en fin, los compañeros y compañeras que dirigís comisiones también aquí en Álava. Muchas gracias por vuestra presencia. No es un acto casual, de verdad, como sabéis, en las campañas electorales los actos se organizan en función del mensaje que quieras trasladar. Yo quiero deciros que hemos convocado este acto con sindicalistas con la intención de hablar de sindicalismo. Creo que Charly ha hecho una introducción perfecta porque, en realidad, nosotros venimos del sindicalismo, nosotros ya no en trayectoria personal. El PSOE, la izquierda política en Europa, procede de las organizaciones obreras que, a finales o a mediados del siglo XIX, acabaron decidiendo construir partidos políticos de izquierda para poder hacer más viables sus aspiraciones de justicia, de democracia, de cohesión, de dignidad laboral en el ámbito político donde se decidían muchas cosas. Nuestra dialéctica, lo sabemos muy bien, no ha sido siempre pacífica. Vosotros, los sindicalistas o los sindicatos, tenéis vuestra propia dinámica, los partidos tienen a veces sus propias contradicciones en el ejercicio del poder y así debe de ser. Pero hemos montado este acto porque queremos hablar de sindicalismo y de que queremos hablar, sobre todo, de la Europa social que tenemos. ¿Por qué? Porque realmente es un clamor la sensación de que el mundo que estamos construyendo, en el frontispicio, no sé si de un nuevo mundo, de un mundo globalizado en la producción, tecnológicamente muy avanzado, no sabemos hasta dónde llegará, globalizado en sus finanzas, con todas las características del mundo que tenemos, el mundo social, el mundo sindical, el mundo del trabajo está relativamente en riesgo. El mundo que habíamos conocido, el universo que habíamos construido en la segunda mitad del siglo XX sobre la base del derecho del trabajo como una rama del derecho, del sindicalismo, como la organización que hace fuertes unidos a los trabajadores, desde la negociación colectiva, desde las leyes protectoras, desde la justicia, las magistraturas, la jurisdicción especial para el mundo del trabajo, los institutos, la inspección de trabajo, todo el universo que hemos construido en la segunda mitad del siglo XX está compitiendo con un mundo nuevo y está compitiendo mal. Y, por tanto, nuestra preocupación hoy aquí en este debate es reconocer que tenemos que volver a reconstruir ese universo y ese mundo. Y, de hecho, el debate que os traemos es un debate que queremos tener con vosotros en la segunda parte de este acto, después de mis palabras, para comentar honradamente, libremente, cómo vemos las cosas desde el sindicalismo, desde los sindicalistas y desde la política, desde quienes estamos llamados a ejercer una función representativa de todo el cuerpo electoral. Permitidme, en primer lugar, que os diga que con este acto nosotros, que lo estamos trasladando al conjunto del país, porque este es un acto central del Partido Socialista en la campaña electoral nacional española, queremos empezar por reivindicar la función sindical. Vivimos tiempos de acoso al sindicalismo, de debilitamiento de la estructura sindical. Yo creo que es hora de que alguien diga, bien alto y bien claro, que la función sindical es primordial, que hay miles y miles de delegados sindicales en miles de empresas ejerciendo una labor fantástica, formidable e imprescindible de representación de los trabajadores para la defensa de sus intereses, para la mejora de sus condiciones de trabajo. Y ese ejercicio de responsabilidad colectiva, esa actitud de representación sindical, no está valorada suficientemente por la sociedad española. Creo que es lo primero que hay que decir. Reivindicar, en parte como la política, Charlie, porque también a la política hay que reivindicarla, en estos tiempos de antipolítica. Hay muchísima antipolítica en España, aprovechando los momentos de irritación social, de cabreo de la gente, pero hay también una estrategia de debilitamiento del sindicalismo. Y yo quiero empezar por decir que los trabajadores sin sindicatos, sin sindicatos fuertes, son mucho más débiles y la tendencia a la individualización de las relaciones laborales, tan evidente en muchísimos espacios laborales, sobre todo de la economía digital, de la economía moderna, debilitará la capacidad de los trabajadores para defender sus condiciones de trabajo. Un trabajador solo, que negocia su marco de relaciones laborales con la empresa, que individualiza su relación laboral, es un trabajador indefenso. Y un trabajador organizado, con representantes sindicales, que negocian sus intereses con la empresa, es un trabajador fuerte. Y esta es la primera afirmación que quiero hacer. En segundo lugar, quiero decir que esto no es casual, lo que está ocurriendo. No es casual porque, en gran parte, la apuesta que ha hecho el gobierno de España para hacer más competitiva al país, es devaluar laboralmente al país. La reforma laboral, que facilita el despido, hasta extremos desconocidos, absolutamente impropios, de una relación laboral digna, ha permitido que las empresas hayan despedido trabajo fijo y cualificado, en los últimos dos años y medio, hasta el punto de que, en este momento, hay un millón doscientos mil empleos menos y seiscientos veintiséis mil parados más. ¿Por qué la diferencia? Porque casi seiscientos mil personas que se habían apuntado a trabajar se han marchado o han dejado de apuntarse a la reclamación de trabajo. Y esto es, en gran parte, consecuencia de una apuesta para que las empresas tengan menos costes laborales. La eliminación de la ultraactividad. Ya nos hemos olvidado, pero la eliminación de la ultraactividad ha dejado, literalmente, en la indefensión a miles y miles de trabajadores a los que se les acaba el periodo de vigencia del convenio y no tienen la capacidad de negociar uno nuevo porque la crisis no permite la capacidad reivindicativa y, automáticamente, el anterior convenio pierde sus efectos. La disminución de la negociación colectiva, acuciada, quizás, en esta comunidad por la actuación sindical de ELA, pero que, en particular, es también una de las medidas estrella de la reforma laboral, ha hecho que la negociación colectiva en España se esté reduciendo considerablemente. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se ha producido una reducción de los ingresos salariales, especialmente en las capas más bajas. Porque, atención, el salario en España se ha reducido en el entorno del 6-7% en los últimos dos años, pero, en los salarios más bajos, se ha reducido un 20%. Y en los salarios un poquitín más altos que los bajos, también bajos, se ha reducido un 10%. Es decir, que este es el gran hallazgo de la política del gobierno que dice ya exportamos más, ya exportamos más porque hemos reducido nuestros costes. Y hay aquí uno de los debates claves del futuro. Estamos con los sindicatos aquí reunidos porque nos interesa decir que queremos defender el modelo social que habíamos tenido. porque el mundo se enfrenta al dilema de si tenemos que devaluar salarialmente Europa para competir con los países emergentes o somos capaces desde Europa de conseguir que los países emergentes se parezcan a Europa. Y somos capaces de instalar una cotización a la seguridad social en China para que los chinos cuando se hagan mayores tengan seguridad social o somos capaces de instalar una progresividad fiscal en la India para que los indios tengan sanidad pública y no tengan que morir en la entrada de los hospitales y si por tanto hacemos que el mundo vaya instalando universalmente el modelo que la historia de la humanidad ha conquistado en Europa. Y este debate es capital. Nosotros creemos que es imprescindible reivindicar de nuevo lo que es el pilar social de la Unión Europea que es el modelo social que construimos durante los últimos 40 o 50 años hasta finales del año 2000. A partir del año 2000 ¿qué pasa? Pasa que el mundo se globaliza pasa que mil millones de personas que no trabajaban en muchos países del mundo se ponen a trabajar mejor dicho a producir y compiten con Europa y arrastran a la baja al mundo laboral pasa que nuevos mecanismos de trabajo como la subcontratación en todo el mundo una subcontratación indefinida e infinita de las empresas que van reduciendo su tamaño para ir subcontratando a empresas pequeñas el trabajo y van devaluando laboralmente la calificación laboral desde la empresa matriz a las diferentes empresas subcontratistas pasa que la flexibilidad de los mercados impone unas maneras de trabajar que jamás habíamos conocido y todo esto individualización de las relaciones laborales flexibilidad de las formas de trabajo subcontratación son como caballos de Troya que han entrado en ese universo delicado de relaciones laborales entre empresa y trabajadores a través de los sindicatos y yo quiero deciros y lo digo con sentimiento porque sé exactamente lo que está pasando porque sé y veo perfectamente las enormes diferencias que han pasado como Charlie decía desde hace 30 años o 20 años para aquí en esa devaluación progresiva del mundo laboral en esa desprotección generalizada que se está y que podríamos significar en multitud de ejemplos como se contrata hoy en día a los jóvenes con qué relaciones laborales como se mercantiliza una relación laboral que es de trabajo por cuenta ajena y se obliga a que sea mercantil para que no tenga derecho laboral protegible como se está contratando por salarios absolutamente ínfimos porque es un subempleo como se precariza ahora hay un contrato en Inglaterra que se llama el contrato de cero horas de cero horas como de cero horas pues sí contrato de cero horas porque trabajas solo cuando te llame la empresa puede ser que cero horas puede ser que 25 ¿tienes trabajo? sí ¿trabajas para una empresa? sí para esta ¿cuánto? no sé cero horas esto esto de trabajar ocho horas en un cajero de un supermercado y cobrar cuatro esto de ser abogados o economistas trabajando en consultoras o trabajando en despachos de abogados o de arquitectos doce horas al día y por supuesto ya olvidarse de que pueda ser posible reclamar el cobro de horas extraordinarias es que estos conceptos ya no existen ¿qué mundo estamos creando? entonces yo creo que tenemos el derecho a replantearnos este espacio delicado fundamental de nuestras vidas porque el trabajo ocupa la mitad de nuestras vidas se nos dice sean ustedes felices con el consumo pero la mitad de nuestra vida está en un trabajo indigno mal pagado en general precario y su empleado yo creo que es hora de que volvamos a elaborar esta alianza que volvamos a enarbolar esta bandera porque queremos un mundo con un trabajo digno porque queremos sindicatos fuertes porque queremos negociación colectiva porque queremos leyes leyes por ejemplo de salarios mínimos porque necesitamos un salario mínimo donde la contratación acaba llevando las condiciones salariales a mínimos que son sencillamente muy por debajo de lo que establece la dignidad laboral ha habido que establecer ahora en Alemania mediante el acuerdo entre socialdemócratas y cristianodemócratas un salario mínimo de ocho horas o de ocho euros por hora realmente es increíble que hayamos tenido necesidad de esperar a que haya un salario mínimo para evitar que la contratación libre lleve a esos extremos la relación laboral y esto viene a cuento de que probablemente en los últimos años nos hemos dejado ganar la batalla ideológica probablemente se ha impuesto la cultura neoliberal de que lo importante es competir que lo importante es que haya empresas no importa con qué empleo que lo que importa es el empleo no importa con qué calidad esa regla nos está llevando efectivamente a la devaluación de nuestro mundo y no podemos admitirla el gran debate ideológico del futuro es si Europa es capaz de ser fuerte para defender un mundo en el que su espacio sociolaboral sea un espacio universal que no haya dumping social que haya efectivamente una cultura ciudadana en todo el mundo que reclama efectivamente este tipo de protección este tipo de legislación este universo de derechos y de negociación colectiva por eso quiero terminar diciéndoos que para nosotros es un compromiso lo que la Confederación Europea de Sindicatos ha establecido en su propuesta a las elecciones europeas hemos leído muy bien tengo aquí sobre mi mesa una propuesta resumida de los 15 grandes planteamientos que la Confederación Europea de Sindicatos hace para las elecciones europeas y quiero deciros que estamos de acuerdo con ellas costará más o costará menos llevarlo a la práctica pero reivindicar que los derechos sociales se equiparen a las libertades económicas es lo que estoy diciendo reivindicar una política económica alternativa a esta política de austeridad que permita una política anticíclica de expansión económica para crear empleo es elemental reivindicar la negociación colectiva es elemental reivindicar el diálogo social con los sindicatos para la construcción de la Europa social es elemental todo eso está en las propuestas del CES y a eso quiero comprometerme en nombre del Partido Socialista y deciros que deseamos un sindicalismo fuerte un sindicalismo moderno sí pero un sindicalismo fuerte un sindicalismo adaptado a la economía del conocimiento sí a las nuevas empresas por supuesto pero un sindicalismo fuerte capaz de seguir atrayendo a los trabajadores aunque sean trabajadores digitales o trabajadores del conocimiento a la necesidad de organizarse y hacerse fuertes que queremos la negociación colectiva como base de la dialéctica de las relaciones laborales que queremos sindicatos internacionalizados por eso nos hemos fiado nos hemos fijado en el CES queremos sindicatos fuertes queremos reivindicar la figura de los delegados sindicales en las empresas queremos negociación colectiva queremos una protección social del mundo laboral queremos una no una nueva reforma de las leyes laborales que el gobierno del PP va a hacer si ve que sus postulados son avalados en las elecciones el próximo 25 sino una contrarreforma que tenemos que pactar con los sindicatos eso es lo que queremos hacer en España y en toda Europa a través de la Confederación Europea de Sindicatos para hacer la Europa que queremos termino con unas palabras que yo creo que todos hemos leído de este gran historiador británico que es Tony Judd que se murió como sabéis de una esclerosis múltiple probablemente el mejor historiador del siglo XX en Inglaterra acababa con un libro que escribió casi como un epitafio que se titula Algo va mal decía él en uno de sus párrafos decía algo así como me pregunto cito casi textualmente que hemos hecho mal para dejar a nuestros hijos un mundo con tan pocas posibilidades algo así decía esto tiene que ver con una estadística con una encuesta que ya he comentado en alguna ocasión que es muy reveladora de cuáles son las características del mundo que vivimos vivimos un siglo XXI de incertidumbres de enorme incertidumbre la gente no sabe muy bien que viene la gente no sabe muy bien que pasa la gente no sabe muy bien que trabajo viene si habrá trabajo para todos que tipo de trabajo de hecho nuestros jóvenes están angustiados porque esas preguntas asaltan su futuro para quienes estamos al final de nuestra vida esta mirada angustiosa al futuro es realmente para mí también es angustiosa yo he vivido toda mi vida digamos progresando mejorando trabajando pero teniendo una línea ascendente en mi vida y cuando veo que la gente ahora no sabe muy bien lo que viene inclusive tiene tantos temores al futuro me parece que Tony ya tenía razón cuando dice que instrumentos les hemos dejado hay una encuesta que es muy reveladora hace muy poco tiempo se consultó en 50 países del mundo la pregunta era la misma y se preguntaba ¿cree usted que sus hijos vivirán mejor que usted? pues bien en Estados Unidos solo responden que sí a esa pregunta el 33% de los americanos y es Estados Unidos que se supone que es el gran imperio del mundo 67% de los americanos creen que sus hijos vivirán peor pero en Europa solo responden que sí el 28% en Alemania el 21% en Francia el 19% en Italia el 12% en España en China el 85% en India el casi el 90% es una encuesta reveladora tenía razón Tony Jack ¿qué mundo les hemos dejado? y la pregunta yo diría la respuesta a esa pregunta en gran parte radica en que seamos capaces de reconstruir nuestra alianza y de que seamos capaces de que una izquierda potente aliada en gran parte como ha sido durante toda la segunda mitad del siglo XX con el mundo del trabajo con sus organizaciones internacionalizadas modernas y fuertes seamos capaces de darle un giro a esa política que algunos llaman sin alma yo creo que es una política antisocial y reivindicar de nuevo la política social para Europa porque Europa es eso Europa es una idea no es un mapa Europa es fundamentalmente una concepción ante la vida de derechos de libertades de protección social de sindicalismo fuerte de negociación colectiva esa es la Europa que queremos y queremos hacerla con vosotros y con vosotras muchas gracias aplausos aplausos aplausos